Trabajando la negativa, una negativa que en la siguiente fase me parece que va a quedar fuera de zona y van a tener que empezar a avanzar Sí, pero tiene esa negativa ahí al frente, esa negativa si la agarran, aunque tiene a Atom ahí que no lo van a dejar agarrarla Tienes que puchar la casa, loco Yo creo que le van a tener que puchar la casa Oh no, 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 olvídenlo Atom es que está en el mismo medio de la sala Uh Uh, qué buena conexión sobre Anou Con un cubo y este man Salió otro mexicano a la luz Vamos a meter a la capita, a ver si capita tiene un tiempo Uff Vamos Se está poniendo intensa la vaina Pero ahora es que falta PMPL, eso no Claro, loco, apenas el primer día, loco Tú sabes que el primer día la gente está de que activa y eso y cuando se den cuenta de que esto es casi dos meses Su quinta Daphne, su quinta Kili va por más Ay, 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 está en sentido Baby Rod, eh Trabaja lo que es el frente de batalla, trata de ganar espacios, culateo sobre Atom Vamos a ver cuánto aguanta esa cobertura Me parece que Connor... So que sabe que queda otro detrás del carro Quiere puchar, eh Quiere puchar el solito por lo que veo No voy a dejar que me spoilen tampoco para yo ver las primeras partidas, a ver qué fue lo que pasó Uy, no, de esta no se salva, de esta no se salva Atom, loco De esta no se salvaba Atom, brother Seis kills ya lleva Baby Rod De esas nueve lleva seis Que lo que herdo, saludos, saludos ¿Cómo estamos, brother? Esta partida yo creo que la va a ganar Bullock, loco Bullock, es que está en fire Bullock, está en fire, baby Rod Cuidado, se termina con diez Uy, qué duesto, le metieron, loco Dos equipos quedan, Bullock versus OK Que no sé cómo se dice Overnight se llama, Overnight Dos, los dos equipos tienen nueve kills Mira cómo va el pucheo, pensando que son separados Uy, loco, pero tenía esa granada sostenida por mucho tiempo Buena la de esto de Baby Rod Baby Rod está on fire, loco Buena la Molotov que puso también La Molotov que está buena para evitar que vayan a revivirlo A ver, a ver Baby Rod, Baby Rod, papá Baby Rod Baby Rod, pero lo tumbaron Dos versus dos Ahora, un no Ah, se paró, loco Lo escucharon Yo creo que lo escucharon a un no Está bien bajito de vida Listo, Freddy es otro jugadorazo, loco ¿Esa esto va bien? Ahora, este equipo de Overnight me ha sorprendido en esta última partida, loco Coño, no, a ver que él también Bueno, no, nueve días Sí, me sabe, literal Lo vio, lo vio, lo vio Lo vio, lo vio Uy, qué rápido se paró, loco Buena de Buluc, loco Qué clase de partida Qué clase de partida, loco Bien, bien Pradi ahí Cómo aguantaron, ¿eh? Cómo aguantaron los chicos Felicitaciones a Gandhi Tres de la comunidad Y DM Gracias.